De lado a lado, adivinen quien ha llegado ANCC, ANCC, ANCC Otro éxito más, del que representa a la organización Trompadores de la Cumbia Sonido EcoStar de Manuel Chupa Me enamoré de ti Como si fuera la primera vez Habiendo tantas por ahí Pero te quiero a ti Quisiera poderte decir Lo que siento por ti Pero lo tengo que admitir ¿Qué deseas? ¿Por qué me tuve que enamorar de ti, mujer? Con su mirada me enamoró Y su linda voz me cautivó Con una de las estrellas Tú eres más hermosa que de ellas Tengo riesgo como el corazón Tú eres la otra mitad que me hace saltar La que alegra mi corazón Para el líder de los sonidos En Porchester Sonido óptimo Para que lo goce Toda mi gente De Alpanocan, Puebla El saludo se va Para Jorge Tlauelo DJ Tazmania Y su gran amor Jolistel Tlauelo Morales En Madison, Wisconsin Aunque no estés conmigo aquí Pero mi mente será para mí Y que el mundo no se acabe Hasta que llegues a mí Porque sentirme solo Sin tenerte cerca de mí Pero lo tengo que admitir Que iré y ser ciega Porque me tuve que enamorar De ti, mujer Con su mirada me enamoró Y su linda voz me cautivó Con una de las estrellas Tú eres más hermosa que en ellas Te corrijo como el corazón Tú eres la otra mitad que me hace saltar La que alegra mi corazón Para sonido Para sonido Majibú De Rubén Flores Y Juan Rojas Para el consentido Del Bross New York Sonido López Boys De Israel Y Víctor López Para que todos se mueran de envidia Con el grupo ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, 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 sí! ¡Ay, sí, sí!